No deja de ser curioso, ¿no? Las canciones a veces, la de vueltas que pueden dar, me estoy refiriendo a ese tema de Scriurem que tú incorporabas en tu primer disco, en tu disco debut, una canción que si no me equivoco tú pensaste como un homenaje para tus compañeros de academia en esa experiencia que tú pasaste en Operación Triunfo, pero que en el contexto actual tanta gente se está haciendo suya, casi a nivel de himno. Sí, de hecho yo creo que se entiende ahora muchísimo porque yo escribí también hablando de un confinamiento, o sea, también estaba hablando desde el punto de vista de estar encerrado durante tres meses con unas personas compartiendo absolutamente todo lo que ocurría, entonces es cierto que no teníamos estímulos del exterior y no nos llegaban ni malas noticias ni buenas noticias y por eso éramos tan felices. Así que es un haul-in muy guay que la gente se la haya llevado a su terreno y que ahora, como digas, pues haya gente que empatice con ella, que al fin y al cabo es lo que queremos cuando hacemos música. ¿En qué momento piensas para tu adentro o dices, ostras, tengo que hacer algo? Ahora hablaremos de la finalidad y de lo que comporta esa canción, ¿no? Pero me gustaría aportar mi granito de arena a toda esta situación dramática que estamos viviendo y quiero hacerlo con esta canción. Pues la verdad es que se nos ocurrió hace como dos semanas, o sea, no hace mucho porque a medida que iba pasando el confinamiento sí que íbamos recibiendo como más. Yo iba recibiendo por Instagram, por Twitter, muchos mensajes de mucha gente que la ponía a las ocho, de covers, porque decían eso, que les recordaba el momento en el que estaban viviendo, porque habían perdido a alguien por culpa del COVID-19. Y entonces dijimos, oye, pues si realmente esta canción está siendo importante para mucha gente que está pasándolo mal, vamos a intentar aportar nuestro granito de arena y que todos los beneficios que... O sea, vamos a hacer algo para ayudar económicamente a estas personas. Pues hablamos con la Fundación Yo Me Corono, con la familia CluDead y salió así. Y luego dijimos, cuantos más gente metamos aquí, más boom va a tener. O sea, que vamos a llamar a mis amigos y amigas a ver qué quieren hacer. Salidos, si no estoy equivocado, han salido 15 amigos y amigas, más tú, ¿no? Uy, no te preocupes, cosas del directo. 15... No te preocupes. Entiendo que esto es el proceso de lo que tú ahora me estás contando, ¿no? ¿Voy a llamar amigos, amigas? Sí, sí, sí. O sea, la cosa fue, a ver, ¿con qué personas he compartido yo esta canción? Que o que me hayan dicho que les gustaba mucho o que me hayan, no sé, por ejemplo, es Freixas, ¿no? Para mí es Freixas, es un artista que yo he admirado desde que tengo, no sé, uso de razón. Yo con 16 años fui a un concierto suyo en Barcelona, en un bar secreto, que yo me acuerdo que era como algo súper guay, que solamente sabíamos unos cuantos fans, bueno, da igual. Entonces, de repente, que a mí un día cuando saqué a Muza, es Freixas, me enviara un mensaje y me dijera, tío, increíble que esta canción. Entonces dije, por ejemplo, esta persona hay que meterla. Mis compañeras de academia, Alba y Natalia, Lill, Dami, Doctor Pras, esas personas que me he encontrado en mi camino y que me han ayudado de alguna manera, era como también quererles hacer formar parte de esto. En el caso de, por ejemplo, de Natalia, ¿no? Natalia Lacunza o Beli Basarte, está también la gracia de verles cantar un idioma que no es habitual en ellos. Claro, claro. ¿Estamos? ¿Tú le dieron fácil? Sí, sí, sí. O sea, yo estuvimos toda una tarde con Beli haciendo videollamada y me decía, a ver, voy a decirlo bien, ¿eh? Estrellas. Y dices, sí, 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 perfecto, está perfecto, pero es que da igual. O sea, da absolutamente igual. ¿Verdad que cuando cantas una canción en inglés no llamas a nadie que sea inglés y le dices, morning o morning o merning? ¿Verdad que no? Pues cántala como tú la harías y la gente que es catalana la va a entender. Digas estrellas, digas estrellas, digas estrullos. O sea, da igual. Entonces es un poco también ampliar ese campo de, no solamente pueden cantar en catalán los catalanes, igual que no cantan en inglés los ingleses. No es el caso porque lo hace muy bien, ¿eh? Es decir, lo hace perfecto. Para también quedarnos con un poco de luz en esta oscuridad, claro, si a lo mejor hace un mes te dicen, no, Miki, que vas a tener que sacar un tema, un videoclip, desde casa, con 15 personas más y además todos confinados. Y sale. Pues a lo mejor no me lo creo. A lo mejor no me lo creo. O a lo mejor, yo qué sé, ya no sé, no sé. A lo mejor no me lo creo. Pero también es cierto que hay una persona que se llama Carlos Manzanares, que es el productor de la canción, y la persona que ya ha mostrado el vídeo, nos lo ha hecho tan fácil. O sea, le llamé y le dije, mira, tío, necesitamos un... Es que nada, me he ido al catalán. Vamos a ver. Necesitamos un productor y alguien que entienda un poco de vídeo para hacer esto. Y me dijo, yo de cabeza, ¿eh? Pero es totalmente altruista, ¿eh? Aquí nadie cobra nada. De hecho, hemos tenido absolutamente todos los derechos de la canción de Escribiremo a partir de hoy al Yo me corono. O sea que... Ah, bueno, bueno, es que me da igual. Me parece súper guay la iniciativa. Yo estoy en casa, vivo en el estudio. O sea que, pásamelo. Yo hago... O sea, él envío el correo a los 15 artistas con una nota de voz a cada uno diciéndoles qué parte tenían que cantar, cómo tenían que cantar, cómo se tenían que grabar... Absolutamente todo. Entonces, muy fácil. Con Carlos, muy fácil. ¿Este tema lo escribiste en la academia o fue a posteriori? Fue al salir. Al salir, ¿eh? O sea, está basado en la experiencia en la academia, pero fue al salir. ¿Dónde te ha pillado el confinamiento a ti, Miki? ¿Dónde estás? ¿En Terrassa? ¿En Barcelona? ¿En Cataluña? Sí, estoy en Terrassa, en casa, con mis padres, en mi casa. Aquí, todo el puñetero día. En el... ¿Cómo se llama esto? En el mini despacho que hay con la biblioteca y la guitarra y el micrófono. Y aquí me pasan los días. Aquí. Porque yo creo que cuando hablamos, no sé, tú tenías en mente, yo no sé si ahora ya es así, ir a vivir quizás a Madrid. Sí, lo he borrado completamente de mis planes. Por diversas razones. Una de las razones es porque Universal, se ha adherido, o música global se ha adherido a Universal. Entonces, ya tengo la discográfica aquí a 20 minutos. Y porque mis abuelos empiezan a ser mayores. Y quiero disfrutar el máximo de tiempo de ellos posible cerca. Entonces, me voy a quedar aquí. Muy bien, muy bien. De momento, Miki, aquí. Cosas que te iba a comentar. Claro, tú eres músico. Los artistas, y hago extendible esto en muchos sectores, especialmente los culturales, a la incertidumbre de lo que estamos pasando todos, se le une a la incertidumbre de lo que puede suceder después, con un panorama que, escuchando a los especialistas, auguran que, a lo mejor, en el mejor de los casos, hasta dos, tres, cuatro meses, no se puede reemprender esa normalidad, por lo que respetan a espacios cerrados con mucha gente, como es el caso de los conciertos. Eso a ti, ¿cómo te está afectando? ¿Cómo estás viviendo esa incertidumbre? Pues muy mal. Lo estoy pasando muy mal. O sea, realmente es algo que me preocupa muchísimo. Además, es como que yo todavía no tengo mi hueco en el panorama musical. Este verano iba a ser el verano en el cual yo iba a aparecer por primera vez en 50 o 60 festivales. Teníamos muchísimos conciertos. Era el momento para que la gente que no me conocía, que era muchísima, a lo mejor solo me conocían seguidores de OT o seguidores de Eurovisión o gente que, poco a poco, pues sí, me empieza a escuchar. Pero era como, oye, que estoy aquí, que he salido de donde he salido, pero esta es mi música. Entonces, me preocupa mucho, me preocupa mucho el hecho de que se cancelen las cosas y no pueda demostrar, pues eso, que yo también quiero tener un hueco en el panorama musical. Y otra cosa que me preocupa mucho, obviamente, es comer, porque de Instagram Live, de Twitter y de canciones colaborativas y covers colgadas en Instagram, no se vive. Nosotros vivimos el 99% de nuestro dinero se recibe de los conciertos. O sea, que ya veremos cómo está la cosa. Claro, no sé cómo recibiste en su momento las palabras de, luego rectificó, pero las palabras del ministro de Cultura, asegurando que por ahora el sector cultural no era una prioridad. Luego rectificó y, a priori, era un plan de choque. Sí, pero eso no es nada nuevo. O sea, estamos súper acostumbrados a que la cultura sea algo secundario y luego todo el mundo se pone música para ducharse en su casa. A todo el mundo le gusta ver películas, a todo el mundo le gusta leer un buen libro, a todo el mundo, no sé, tiene recuerdos relacionados con alguna canción, pero la cultura es algo secundario siempre. Tú, desgraciadamente, añado desgraciadamente, tú has redescubierto, hablo ahora de tu faceta más musical, por ejemplo, no sé si durante estos días, más allá de la incertidumbre esta que me comentas, a lo mejor has tenido tiempo para componer, para crear, para pensar algo más allá de esa iniciativa solidaria que me puedas comentar. Sí, sí, claro. Yo vivo al lado de la guitarra y del micrófono y del pianito este para hacer melodías y, claro que sí, tengo mucho tiempo, entonces, obviamente, alguna de esas 24 horas al día que paso sentado aquí tiene que ser para componer música y puedo avanzar que el mes que viene seguramente va a salir algo guay. Va a salir algo muy guay, que llevábamos muchísimo tiempo preparando y que no ha sido una barrera estar encerrado en casa. Hemos hecho mil cosas y mil peripecias para conseguir que el mes que viene haya alguna sorpresa. Vale, o sea, entiendo que no es algo que haya nacido durante el confinamiento. No, se ha estado en el confinamiento. Y que aún así vosotros vais a lanzarlo el próximo mes, que estaremos atentos, pues, y más allá de la faceta musical, algo que hayas redescubierto personalmente, alguna faceta tuya, ¿no? Estos días, pues, todos pasamos las horas como podemos. Algunos les da por cocinar, otros la dan por intentar. No sé si tú has redescubierto alguna faceta tuya que tenías oculta. Yo lo que llevo intentando desde el primer día, y no hay manera de que me salga, es de hacer pasteles fitness, en plan, sin azúcar, sin mantequilla, sin harina y cosas así. Es imposible, no están buenos. O no sé hacerlos o no están buenos. Y pruebo cada dos o tres días. Pero no hay manera. Estoy como volviendo otra vez a comer muy bien. Tengo la elíptica ahí detrás y me pongo una hora al día a hacer ejercicio. Volviendo otra vez a mi rutina de antes de todo esto. O sea, que también me está viviendo bien para mi cuerpo, como para volver otra vez a decirle, eh, mira, se puede dormir más de seis horas seguidas. Eh, mira, se puede comer a la hora a la que toca. Eh, mira, puedes comer tranquilo. Eh, o sea, que sí, estoy como volviendo otra vez a recuperar muchos hábitos que van muy bien a mí. Y eso, no sé. Claro, eso es la corriente más optimista, ¿no? Que hay muchas personas, incluso algunos especialistas en psicología, que aseguran que esto, bien aprovechado, servirá para que salgamos todos un poquito más fuertes, más fuertes y valorando incluso aquellas cosas que antes nos costaba un poco de valorar. Sin duda. O sea, si antes yo era besucón y abrazo, abrazador, ahora voy a ser una lapa. Estar todo el rato abrazado a mis amigos y disfrutando de cada puñetero segundo que paso con ellos porque los echo muchísimo de menos. A mi pareja, a mis abuelos, a todo el mundo. Claro, tú eres de los que entiendo que estás con tu pareja separado, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sara está en Manresa y yo estoy aquí en Terrassa. Entonces, es relación, bueno, es como, ¿no? Videoconferencia, relación a distancia. O sea, estoy en Sudáfrica, ¿no? Pero, exacto. Exacto, o sea, está a 20 minutos de aquí de mi casa, literal, 20 minutos, y no puedo verla. Bueno, y mis abuelos viven en la calle de abajo y tampoco puedo verlos. O sea, que llevo desde el día 12 encerradito aquí. Desde el día 12. Desde el día 12 de marzo, claro, ya es más de un mes esto, ¿eh? Ya, bueno, Sarai también es una de las que sale en el clip. Así que supongo que ese, porque esas canciones, ese clip ya quedará para toda la vida, ¿no? Los que estáis, entiendo, haciendo, este ya lo tenías hecho, ¿no? Pero los que le estáis dando una vuelta incluso a temas que ya estaban hechos o temas que están saliendo durante esta fase, ya va a ser un tema histórico, ya no solo para los demás, sino para un artista, ¿no? Siempre te va a recordar a esta situación. Sí, sí, totalmente, totalmente, es que va a ser así. Déjame que termine, ya que es San Jordi, aunque no lo parezca, va a ser San Jordi en pocas horas, en pocos días, depende de cuándo se invita a esta entrevista, a lo mejor ya lo ha sido. Pero sí que me gustaría que me recomendaras, para ya que hemos empezado con música, me gustaría acabar, terminar con literatura. Y si te parece que me recomendaras, o a mí no, nos recomendaras a todos, algún libro que hayas leído recientemente o no y que te haya gustado y el motivo. Vale, pues mira, yo voy a recomendar clarísimamente Un poeta en silencio de David Zurueta, que es uno de mis compañeros de Veración Triunfo, que es un chico de Cádiz, que es el arte hecho persona. O sea, es una persona de 80 años en el cuerpo de una de 20. Es increíble, sabe muchísimo, escribe genial y ha escrito un poemario que se llama Un poeta en silencio y tiene poemas en catalán y en castellano, porque como ya sabéis es un amante de la cultura catalana y tiene que saber mucho para poder escribir un poema en catalán y que le rime y todo esté bien. Así que yo creo que es una buena lectura para este San Jordi. A ti ya te ha sorprendido, o sea, tú lo conocías bien, no sé si sorprender sería la palabra, pero cuando lo viste y lo leíste, realmente te sorprendió o dijiste, ¿sí? Claro, claro, porque yo pensaba, a ver, aparte de que es un poemario como muy actual, no sé cómo decirlo, es como que se nota que es una persona que ha leído mucho y que tiene muchísimos recursos y que sabe lo que es un romance y lo que sabe es un, no sé, pero mola mucho, mola mucho porque de repente estás leyendo en catalán y dices, es que, no sé, o sea, me llegas a decir que eres de Reus y me lo creo, ¿sabes? O sea... A él no lo tenemos por aquí, ¿no? ¿Debe estar confinado en su tierra o...? Cádiz, está en Cádiz. En Cádiz. Bueno, no sé si tenéis videoencuentros los chicos de vuestra generación, ¿sí? Sí, sí, hacemos zooms de estos así masivos que hay que pedir el permiso para hablar porque eso es una, bueno, un gallinero. Claro, no sé, yo he hecho alguno y para pedir palabra parece el congreso eso, ¿eh? Exacto. Bueno, yo no sé si ya para terminar, ¿lo primero que tienes en cabeza hacer cuando esto termine? Lo primero que me venga en cabeza cuando esto termine, celebrarlo por todo lo alto. O sea, de verdad, celebrarlo por todo lo alto no me refiero a irme de fiesta y pillarme una borrachera de no, no, no. Me refiero a quedarme en una casa o en una terraza con mis amigos y amigas y decir, por fin, por fin, por fin podemos tomarnos una cerveza aquí. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, fíjate que podemos pasar del escribrem al célebrate, ¿eh? Claro. Sin salir del disco. Miki, muchas gracias por este ratito que nos has recibido a La Vanguardia. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos pronto. Espero que te vaya todo, que te vaya todo, que te vaya todo muy bien. Igualmente. Muchísimas gracias. Nos vemos en cuanto salgamos de aquí. Una abraçada. Adiós. Adiós. Adiós.